Bienvenidos a la dodecima clase del artístico automático sobre grandes volúmenes de datos. Bienvenidos a la dodecima clase del artístico automático sobre grandes volúmenes de datos. Las operaciones materiales distribuidas, tenemos este material de lectura. Esta clase vamos a concentrar en la tesis de maestría de Sian Xinjiang, de la Universidad de Waterloo. Estuve mirando este paper del año 91 de la conferencia para el redutor que nos pinta la tesis de maestría respecto a cómo son las operaciones por bloques matriciales. Todavía no me quedó muy claro, voy a ver con la gente de análisis en México. Ya hablábamos desde la clase pasada del tema de cómo se mantienen bloques de matricias con una tesis muy lenta, de forma tal que la multiplicación matricial resulta eficaz. Y si no queda claro de eso, los que usan este tipo de tecnologías son los de Apache Hama. En el peor de los casos uno siempre puede mirar el código puente y darse una idea de cómo funciona. Así que lo haré por este lado. Y vamos a empezar a ver este paper de la conferencia de inicio del año 2010 sobre descenso progradiente para el utilizado de manera estocástica. Bueno. La clase pasada hubo bastantes preguntas sobre el tema de LU, que espero hoy día mejoren un poco. Hubo una pregunta respecto de cómo hacemos para representar qué rotaciones estándares hay en Hadoop para trabajar con datos del estilo de una matriz. En este estilo lo que yo he escuchado más y lo que gusta a Apache Hama es Hive, que es una representación tabular sobre grandes archivos en disco, a la cual solamente se le pueden agregar datos a estos, con grandes tablas de archivos. Lo que tiene lindo Hive a la gente es que la forma de describir esos archivos y de accederlos es con un lenguaje parecido al SQL. Y aunque trata de hacer lo más SQL posible, así que uno, si sale un poco de SQL, no le va a llamar demasiado la atención. Quiero que veamos un ejemplo de más prohibidos andando, a ver si los puedo preparar para la próxima clase. También me pidieron que anuncio el material de lectura lo más antes posible a la clase, así que a medida que yo vaya viendo artículos o papers que voy a agregar, lo comunicaré por Twitter y en la lista. Y hubo algunas preguntas sobre la metodología de evaluación para los estudiantes de grado, que voy a clasificar en la lista. De vuelta el material ya en el sitio web, en el correo electrónico, en la cuenta de Twitter. Bueno, en la clase anterior nosotros vimos el tema de operaciones matriciales, vimos el tema de que para operar sobre las matrices uno las distribuye sobre el clúster y hay que pensar un poco, uno quiere decirlo de manera por filas o por columnas, dependiendo de la operación que uno realiza. Vamos a ver que de hecho el algoritmo SDLU hace esto de manera muy explícita para el tipo de operaciones que hace. Habíamos visto el tema de multiplicación de una matriz por un vector. Y cómo hacer esto con más breves. La clase pasada yo había hablado de mandar las columnas J al Reduce, pero estuve mirando un poco mejor al tema, realmente eso no tiene sentido. Directamente uno... Tampoco en realidad tiene mucho sentido usar un Reduce, un Reducer, a menos que uno esté haciendo como los segmentos de B. O sea, si uno está haciendo una matriz por vector de forma tal que en cada máquina uno puede leer la fila de la matriz y los miembros del vector, no le hace falta usar un Reducer porque va a obtener una columna, va a tener una entrada del vector por mapa tal que es el Reducer no hace nada. En cambio, si uno recibe un segmento del vector entre dos índices, eso lo puede enviar al Reducer, y el Reducer los suma a todos esos y obtiene la entrada final. Después volvimos a la multiplicación de matriz por... matriz considerando la matriz como vectores susceptivos de columnas. de vuelta acá, nosotros recibimos ahora el Mapper. El Mapper va a recibir el ILK y esto va directamente acá también al ILK. O sea, el valor que recibe el Mapper es complejo con las dos coordenadas. Y esto anda bastante bien si las matrices son muy diferentes. Nada, ahora, si las matrices son densas, hay técnicas en las cuales se pueden recomponer la multiplicación con multiplicación de pequeños bloques. Y ahí la clave es en cómo enumerar estos bloques de forma tal que terminen en el disco con una cierta localidad. Entonces, yo estoy buscando un poco más de información para también encontrar los datos exactos. Y vamos también a una técnica para resolver AX igual a B, que viene implementado en Apache Hama, donde A es un vector, A es una matriz y B es un vector, y se resuelve esta ecuación a través del método gradiente conjugado. Bueno. Estaba pensando mucho por qué les quiero dar esto a... Quiero que veamos un poco más en detalle esta tesis en una serie sobre descomposición y le usan nomás preview del año pasado. Esto está... ¿Es algo que le ha agregado el programa? No, no lo íbamos a ver. En realidad a mí me gusta porque... Bueno, la tesis está muy bien escrita, es muy fácil de leer, y contiene muchas partes claves, digamos. En esta sección de la materia, donde estamos viendo cómputos distribuidos, hay toda una serie de... de trade-offs, de decisiones de diseño, que ustedes, en el día de mañana, cuando estén implementando propios algoritmos, utilizando más reviews para aprendizaje automático, van a tener que tener en cuenta. Y todo este tipo de decisiones, mi señor, se ve bastante clara en la tesis de Sien-Geng. Entonces, vemos lo que tenemos acá temas clave que son para tener en cuenta. Lo primero es que hay la identificación de la máxima tarea que puede hacerse por nodo. Si uno tiene un problema grande y lo está descomponiendo entre computadoras, bueno, hay que tener alguna idea de cuál es este problema. Entonces, después está la pregunta de cómo descomponemos la tarea grande en estas más pequeñas. Y está la cuestión de tareas globales que son realizadas no solo en el centro sino en tareas que se pueden paralelizar. En la clase anterior, en el feedback, alguien me preguntaba de cómo realmente se interacciona uno con salud, que es una cosa bastante extraña. Jadoff no termina teniendo un programa, un name en Java, es una especie de un driver de la interacción con el sistema de Jadoff. Este driver se usa a través de la API, lanza tareas Jadoff y espera que vuelvan. Este driver es el driver que en la información elevó del autor realiza las tareas globales. O sea, envía tareas a hacer por el cluster cuando recupera la información de vuelta hace tareas globales y entonces desde ese sentido hay la posibilidad de decir, bueno, tengo estos puntos de sincronización, sé que todas estas tareas terminaron, ahora puedo tomar estos datos y el cercojo. Como una decisión de diseño el autor realiza las comunicaciones que estarían utilizando el Jadoff y los sistemas y este archivo es bandera para hacer mappers que no reciben nada de entrada más allá de decir todo el mapper número 5. Todas estas son decisiones de diseño interesantes para ver. la mayor parte de las tareas que hace son solamente maps que tienen reducer y uno de los problemas graves que encuentro usando Hadoop es que los cálculos internet no se tiene que concretizar en el Hadoop porque Hadoop no tiene una forma de que uno pueda decir, tengo todos estos datos acá que entran en memoria y los quiero mandar a esta tarea que viene más adelante que quiero que circute en este mismo mapper y no tengo que mandar nada a eso porque se ha entrado en memoria. esto es lo que habilita a Apache Park la nueva librería que anda dando vuelta. Bueno, ahora volviendo al tema de que se trata esto estamos dando el calcular la inversa de una matriz A que es otra matriz B que si la multiplicamos no queda la identidad se nota como A la menos 1 Al comienzo de la tesis una discusión muy muy interesante de distintos algoritmos para hacer inversión matricial son temas clásicos muy antiguos lo interesante es como el actor va viendo que algoritmos que por más que son muy eficientes y muy elegantes y fáciles de programar también muchos de estos algoritmos hacen como una cascada de operaciones en la cual hay que esperar que uno termine la operación anterior antes de empezar la siguiente y eso no se puede paralelizar por más de que sea muy eficiente por más de que sea elegante ese es el tipo de cosas por las cuales uno tiene que tener en la cabeza cuando trata de paralelizar algoritmos de este estilo como si por ejemplo GAU-JORDAN y la descomposición QR requieren que las cosas estén en orden y la descomposición espectral requiere intercambios de filas que requieran mucha circunanimación entre los nodos digamos si tengo este nodo acá y este nodo allá y uno decide intercambiar estas filas bueno hay que frenar las cosas esperar a que la comunicación entre ellos entonces en vez de eso el autor utiliza la descomposición de U en la cual uno encuentra una forma de representar la matriz A como la multiplicación de una matriz dos matrices triangulares una inferior triangular y otra superior más una permutación para mejorar la estabilidad numérica y las matrices triangulares no son fáciles de invertir más específicamente empezamos A como esta matriz entregada por esta matriz esto nos genera un sistema de ecuaciones este sistema de ecuaciones tiene demasiadas concógnitas para la cantidad de ecuaciones que tenemos entonces se fija una de las diagonales toda una ¿sí? o sea uno puede decir esta diagonal acá de la U van a ser todos unos con lo cual uno puede poner la L y la U dentro de algo de tamaño de la matriz A ¿sí? o sea se quedan todos los L más los U de arriba que no son los este ¿sí? ¿sí? Entonces, con este algoritmo uno opera sobre A y directamente se queda dentro de A la L y la U ¿Eso sería solo para la diagonal principal? Solo para la diagonal principal, o sea, si vos multiplicas las dos matrices te queda que U y J es igual a A y J menos B y J acá U y J acá, y L y J es igual a esto de acá Vemos simplemente haciendo las cuentas de la multiplicación matricial y estos son sistemas de ecuaciones Pero... Poder fijar n de cualquiera de las variables a un número como quieras Sí, porque tenés demasiadas variables Entonces toma como la diagonal principal, por ejemplo, de la U Entonces no necesitas almacenarla porque sabés qué valor va a tener por construcción Sí, por favor Estos números no los sabés Estos otros no los sabés Y estos los asumí uno por construcción Entonces la diagonal principal de la U no la almacená Y en el mismo lugar donde podemos acelerar podemos acelerar la A y la U De esta forma entonces, con este pequeño algoritmo Esto transforma A en una matriz que tiene LU adentro Y aparte de eso, a medida que computa esto, también se permuta el orden en que se procesan las filas Y almacenes de permutación en una matriz P Y eso es simplemente para que las matrices, los números más grandes sean procesados primero Para prevenir el underflow O sea, para mejorar la estabilidad numérica Para que no te queden números que son demasiado... Un número muy grande, procesado con un número muy chico Termine perdiéndose en la cantidad de bits que se puede dar de significación Entonces, con este algoritmo Uno termina con LU y P calculado en un nodo La pregunta ahora es cómo podemos paralizar esto La idea del algoritmo para paralizar esto es dividir LU en tres matrices L1, que es triangular inferior L3, que es triangular inferior L2, que es rectangular y cuadrada U1, que es triangular superior U2, que es cuadrada L3, que es triangular superior Y A también en cuatro partes A partir de esa división nos quedan en estas ecuaciones O sea, las primeras vimos A1 L1 Igual a la permutación sobre A1 D1 y P2, digamos, forman una matriz también de permutación La matriz de permutación es simplemente una matriz diagonal El de reacomodar los índices de... Bueno, estas ecuaciones salen de... De mirar en... El diagrama, ¿si? La parte más interesante de estas ecuaciones La parte más interesante de estas ecuaciones Es que se pueden resolver en paralelo Y aquí se basa el algoritmo Y aquí se basa el algoritmo Nosotros... Uno divide la matriz original recursivamente Hasta que... El cuadradito principal se pueda resolver en una sola máquina Descomponemos este algoritmo Descomponemos este algoritmo Y este algoritmo se puede descomponer en paralelo A partir del A1 calculamos el IQ2 A partir de ahí calculamos el L2' Que es una permutación del L2 Después se introducen la matriz B Que es A4-L2 2 Se compone B Y a partir de estas descomposiciones Se puede armar la versión final ¿Requiere el CO2? Sí Sí, sí, requiere... Requiere puntos de sincronización Pero las operaciones intermedias se pueden paralelizar Entonces... El algoritmo es... Es recursivo Si uno... Si A es totalmente pequeña Uno consigue el IUP A través del algoritmo que vimos recién Para una sola máquina Si no... Se divide A en 4 partes Se ejecuta el algoritmo de manera recursiva en A1 La primera parte Y después se hacen estos cómputos Como vimos recién Y después se obtienen las matriz finales a través de la recombinación La... La parte más interesante de esto es que Si bien el algoritmo es recursivo No creo que la implementación sea realmente recursiva Sino que se pre-computan los puntos de recursión Inicialmente Después se ejecuta en orden Uno tras dos Y se van a... Rearmándose Una implementación recursiva es linda para pensarlo de manera... Eh... Abstracta Pero después uno puede hacer una implementación que sea iterativa Simplemente... Enumerando cada paso Por favor Bien... Entonces los datos... Una de las... Otra decisión de diseño que toma el autor Eh... Sale de un archivo que se llama .txt que tiene la matriz Pero de ahí... Divide todas las operaciones distintas a archivos distintos Que se procesan de manera independiente O sea... Ciertas partes de esta matriz por lo que tengo entendido Se guardan por filas Mientras ciertas otras se guardan por columnas Dependiendo de su operación que va a hacer para mayor eficiencia Eh... Eh... Y hay muchas pasadas que se hacen... Eh... Las pasadas que se hacen son archivos de control Y hay muchas tareas que son solamente mapas Entonces... El primer paso es el nodo master que es los archivos de control Después con la tarea Map Preview se divide ya de manera recursiva Y después se envían las tareas Map Preview para hacer los L2' Los A2 y B Porque los A1 aparecen directamente en el nodo master si... Eh... De lo suficientemente pequeño Y acá está un ejemplo que da el... La tesis... De un momento particular del gobierno Cómo ha subdividido y qué archivos hay para cada cosa Todavía no lo estoy diciendo complejamente del todo Pero... La idea es que uno opera desde... Un directorio que se llama ROOPS A ver... Gracias... ¿Serán distintas etapas? Vemos que habían ido programas de manera distintas, distintas ¿Los hacían un poco más bien con los trabajadores? Eh... ¿Tenían máquinas distintas que se dividen en otras distintas? Si es como que se tratan en su nombre de aplicaciones Porque algunas partes se hacen muy divididas y otras ¿Han dividido un pedazo más grande? Eh... Según lo que dice el texto, este es un snapshot de los archivos que hay Como la cuarta iteración del algoritmo Entonces, cada uno de estos va a ser el a1 en algún momento Y después el que es el a1 de la segunda iteración ¿Sí? Entonces, este está en el root a1 a1 a.0 Y este va a ser procesado por la tarea cero en un mapa ¿Sí? Eh... Mientras que el a2 acá está en el root a1 a2 Como estos archivos a0, a1, a2, a3 Y que son franques por columna de esta matriz Mientras que el a3 está en el root a1 a3 Como archivos a0, a1, a2, a3 Y que es por... Y que es por... Y que... Y que es por... Eh... Y que es por... y describe todo el proceso de ejecución. O sea, aquí primero salimos con la raíz, con el a.txt Se generan en MapInput unos archivos a1c, a.0, a.1, que lo único que tienen adentro es 0,1, etc. Utilizando estos archivos de entrada, pasan a la ejecución del MapPreviews que pasan a la base. Esto genera los directorios a1, a2, a3, a4. Con las distintas partes de la matriz para ejecutar. Y estos se generan en la primera pasada, el Map0. En la segunda pasada, el Map1, va a generar los archivos de l.txt o .txt y a partir de ahí, o sea, dependiendo de cuánto haga falta hacer la ejecución, me imagino que estos caminos van creciendo, hasta que uno llega a una unidad bastante pequeña para que se pueda presentar un problema. Y finalmente hay esta pasada out, que recombina los datos estos y genera parcelas inversas. Bueno, ahí esto termina con un relay y lo pudo. O sea, al final de todo esto, tenemos que hacer lo pudo. Voy a ver si logro entenderlo un poco mejor para hacer una pequeña animación o algo para lo que le viene. La explicación es una hoja que hace mucha referencia a los distintos colores. Pero bueno, lo que me gusta es que esto captura una implementación realmente no trivial usando MapReduce. que en muchos sentidos, en una parte gusto me ha perdido, pero en muchas otras partes simplemente utiliza el cluster simplemente como un montón de tareas que se pueden paralelizar. Para terminar la clase, voy a hablar muy brevemente de estas historias de 2010 y otros de 2010. Todo este descenso proveniente de la construcción. En este caso, tenemos una función por la cual estamos buscando un punto de esa función en el cual se unpaca. Estamos tratando de optimizar una función. La función esta recibe una serie de valores recortas. Queremos encontrar, dados los datos de entrada que tenemos, para que valores recortas se obtienen mayoros valores de su función. La idea de descenso por el gradiente es que uno toma, calcula el gradiente de esta función, y empieza a mover los valores de b corta en la dirección en la cual nosotros esperamos que vayan creciendo estos datos. O sea, imagínense el espacio de la función en el nidimensional, uno empieza a calcular el vector de la dirección de máximo crecimiento y se mueve en esa dirección. ¿Cuánto se mueve? Este es un valor ITA que da la idea de la velocidad en la que uno se está moviendo, que uno empieza con un valor ITA grande y lo empieza a ir aplicando a medida que está más contento con la producción. La pregunta es cómo aplicar esta técnica cuando no tiene millones y millones de datos. Y hay bastantes propuestas al respecto. En este texto lo que nosotros encontraron fue que uno distribuye los datos al azar entre los nodos, la raíz de un descenso por el gradiente en cada nodo por separado, lo que significa que los nodos corresponden al nodo central, lograron demostrar de manera estocástica que esto es equivalente a hacerlo sobre todos los datos, dado ciertas condiciones. Es un paper muy interesante porque el ITA es una conferencia muy dura, muy buena conferencia, y en cuestión para esa conferencia la demostración era demasiado secreta. Se volvemos muy fácil, pero la demostración es terrible. Lo bueno para nosotros es que no necesitamos realmente ver la demostración en detalle. Yo era más como que el ITA diría, mirá, que vos vas a aplicar más de la de conciencia, que vos vas a aplicar más de la de conciencia, que vos vas a aplicar más de la de conciencia, no, no, bueno, lo que pasa es que, no, no, el paper ve que la combinación es mejor que la conciencia en contraste. Es un punto realmente muy importante. Es un punto muy importante, pero la clave sale de que cada máquina tenga un sampleo totalmente uniforme de todos los datos. O sea, que vos vas a hacer un sampling, ehh, ehh, sampling with, ehh, cada vez le sacas una bolita de la bolsa, después le vuelve a poner un sampleo con reposición, un muestreo con reposición. y esa parte es lo que eso le permite es, que es uniforme. En el aplicador, o sea, este es algo que se junta en cada máquina, vos tomás suficientes elementos de todo el muestreo para poder hacer un recurso en descenso por gradiente, y devolver la matriz de pesos. Y después del algoritmo, este, centralizado, es paralelo, ejecuta el algoritmo anterior en cada cliente, y después simplemente toma la media aritmética de los pesos. Y yo, por lo que estuve mirando un poco la demostración, me parece similar a lo que Juan compartió en la lista de ML. O sea, los dos, las dos secuestiones me parece que se basan en el contexto de encontrar una cota superior y una cota inferior, y esperar que el algoritmo se comporte de manera sintótica. O sea que... Pero, bueno, yo lo veo un poco más interesante para la próxima clase. Eh... De cualquier forma, esto, digamos, está muy bueno. O sea, se ve bastante fácil de utilizar. Si uno, digamos, tiene un resolvedor de... eh... un descenso por el gradiente para una sola máquina, porción de asegurarse que uno puede tomar los datos y... eh... que uno puede tomar los datos y ampliarlos de manera uniforme en cada uno. Y... bueno, eso... ... 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